¿Qué es la Escuela de Educación Técnica Nº 1 de Diamante? Mi nombre es Darío D'Angelo, soy el Vice-Rector del Colegio Técnico de Diamante, de la Escuela de Educación Técnica Nº 1 de Diamante. En este marco de los acuerdos de convivencia, de los desarrollos de los acuerdos de convivencia, vamos a hacer una pequeña explicación de cómo lo hemos trabajado. Creo que resulta interesante ver cómo tanto la escuela como el equipo directivo, la comunidad educativa del colegio, tienen una muy buena relación desde los profesores con los alumnos. Los chicos son escuchados, ellos se presentaron una nota, inmediatamente la rectoría nos movilizó a todos los directivos para que estuviéramos asistiendo a sus inquietudes. Ayer se vieron, se asistieron y se direccionaron sus expectativas en el marco de lo que es prácticamente ya la vida adulta. Había algunos planteos que ellos hacían hoy sobre el acuerdo de convivencia, y que bueno, uno lo ve ya avanzado al acuerdo, prácticamente de vuelta, digamos, volviendo con el acuerdo, esperando el acuerdo del Consejo, y quizás esas nuevas inquietudes o particularidades que a ellos en algún momento se le habían escapado, que parecían o que les parecen a veces muy claras, no lo son tanto, entonces hay que replantearlo. Uno se suele dar cuenta de que en el camino hay que hacer ajustes, y esos ajustes van apareciendo con la práctica. El acuerdo se trabajó en aulas, se trabajó con los alumnos, se trabajó con el Consejo Institucional, se trabajó en la Asamblea, para poder generar determinadas definiciones con respecto a lo que queremos de la vida interna de este colegio, cómo nos relacionamos entre todos los que nos toca vivir o convivir en la institución. La institución históricamente no es una institución que haya tenido problemas serios de, por ejemplo, disciplina. Nosotros eso prácticamente no lo adolecemos, somos una institución que, digamos, tiene cánones muy bien acentados, quizás por el tiempo, quizás por tradición, quizás por la misma característica de la escuela, es decir, una escuela técnica, en donde uno trata de, a la disciplina, digamos, encaminarla dentro de unos parámetros muy claros, porque aquí una falta de disciplina puede culminar con un accidente grave en un taller, por ejemplo. Los chicos son conscientes de eso. Y eso se transmite, digamos, sobrepasa lo que es el taller, y la conducta se ve en todos lados. Por ahí en relación al tema de la asamblea sobre acuerdos de convivencia, fue hace unos meses, y lo que trabajamos, se trabajó muy fuerte con los alumnos en leer el acuerdo de convivencia. Y que ellos puedan plantear cuáles serían las modificaciones que harían. Y lo que nosotros por ahí estábamos viendo es que a ellos les faltaba por ahí todavía comprender cuál era la importancia, qué es la ley que nos rige a nosotros. Por ahí eso lo hablábamos ayer en la reunión que tuvimos con el centro de estudiantes. Nosotros justo ayer tuvimos una reunión y nosotros le planteábamos algunas cosas que no estábamos de acuerdo, y los directivos nos decían, pero eso ya está planteado. Nosotros ahí recién empezamos a entender que eso era, no se podía mover, digamos, en el momento en que nosotros acordamos del acuerdo, digamos, como que no terminábamos todavía de entender qué se trataba, que por qué era tan importante entre todos decidir qué iba a ser el acuerdo y por qué teníamos que participar nosotros, digamos. Porque por ahí, si bien entre los docentes tratamos de darles la herramienta, de decirles, de informarles cuál es la importancia, por ahí les cuesta un poquito tomar conciencia. Y está buenísimo, me pareció muy interesante que ellos empiecen a hacer estos planteos, porque a partir de ahora yo creo que van a entender un poco más el fundamento y por qué era esta asamblea donde participan todos los alumnos del primero hasta el séptimo año. Sí, más allá de que sabemos que el acuerdo es flexible y es dinámico, no es tan dinámico como uno quiera, a veces no lo podemos cambiar de un día para el otro, o día a día, porque eso lo podemos ir puliendo a la medida en que, digamos, van transcurriendo el tiempo, van apareciendo los emergentes que uno piensa que tiene que empezar a corregir, pero, digamos, dentro de un marco, digamos, si no sería realmente, no tendría consistencia porque estaría cambiándose todos los días y nadie sabría dónde estamos realmente parados porque lo estamos cambiando todos los días. Muy, pero sumamente importante que existan estos acuerdos de convivencia, donde no solo participe el directivo y los docentes, sino también tengan participación los alumnos. Ellos a veces nos plantean cosas que quieren cambiar y que, por ejemplo, como nos planteaban ayer, nosotros les dijimos que era importante que en este momento nos ajustemos a este acuerdo que habíamos establecido para este año, pero que lo vayan trabajando como para que el año que viene sea incluido. Y ellas decían que cómo íbamos a hacer el año que viene para resolver. Nosotros tenemos nuestra opinión, como es democrático, probablemente se votará o se tendrá en cuenta la participación de todos, sobre todo el gran problema planteado, o los grandes problemas planteados son en cuanto a los accesorios, el uso de accesorios acá, y la cuestión del mate, que en este momento no está permitido, pero no quita que para el año siguiente eso se pueda tener en cuenta. Es muy importante que ellos tengan en cuenta los valores que nosotros queremos impulsar dentro de la escuela y que son los contemplados en los acuerdos.